Ella, ¿qué le parece si usted y yo nos vamos y nos perdemos por el mundo? Big man, Scrap. La mire pasar hace unas horas, tiene algo que a miradas roba. Ella tiene un flow elegante, ese cuerpo a cualquier enamora. Con esa mirada pecadora, su carita es pa' mi puro arete. Dame una tarde a tu lado que alcance, un momento para nunca olvidarte. Sé que quieres, no puedes engañarme. Usted señorita muy bonita, yo quiero ser su amigo. Qué bonita carita, jugosa, boquita, puedo ser un buen partido. Me encanta tu colita, ven dame una pista que nunca jamás la olvido. Quiero hacerla a mi chica conmigo, con mi neck y todo el mundo es testigo. Mami, oye, no caigas todo lo que diga, no me conoce. De hecho de todo y tantas cosas, y solo mi Dios que me perdone. La vida es pa' que goce, pa' que lo tome, así que no me provoque. Tome sus flores, no le sorprenda cuando llegue el día en que la robé. Yo solo llevo a navegar el mundo conmigo, oh, oh, oh. Es un placer, bailar con champaña, usted y yo, en la torre de un bebé. Y solamente quiero que me des la oportunidad de conocerte. Que tomes de mis manos y me permitas llevarte a donde quieras. Dime, una tarde a tu lado que alcance, un momento para nunca olvidarte. Sé que quieres, no puedes engañarme. Dime, una tarde a tu lado que alcance, un momento para nunca olvidarte. Sé que quieres, no puedes engañarme. No todo lo que digan de mí es cierto. Si me permite por ti algún concierto, vayamos donde puedas sentir tu cuerpo, tu beso, deseo. Solo aceptas salir conmigo a donde quieras. Yo te prometo que no soy un tipo cualquiera. Empezamos en la playa y cuando suba la marea. Te robaré un beso como una cita ciega. Después llevo tiempo tirándote y canciones, dedicándote por la noche, soñándote y todo lo que imaginando. Que estoy contigo, abasado, bailando de lado a lado. Enamorado de tus ojos, de tu cuerpo impresionado. Mami, hagamos realidad, que no sea casualidad. Lo que siento es real, caminemos por el mar. Es cuestión de imaginar, bailemos sin descansar. Me gustaría ser un collar, solo déjame soñar. No te dejaré sola, tú y yo a solas. No te dejaré sola, te lloviéndola sola. Déjame soñar. Eh, déjame soñar. Dame una tarde a tu lado que alcance. Un momento para nunca olvidarte. Sé que quieres, no puedes engañarme. Dame una tarde a tu lado que alcance. Un momento para nunca olvidarte. Sé que quieres, no puedes engañarme. Amorado inicial Mami, hagamos realidad, que no puedes engañarme. Mami, hagamos realidad, que no puedes engañarme.